¿Qué es el procedimiento de violencia histofamiliar? ¿Qué es el procedimiento de violencia histofamiliar? La persona de sexo masculino, adulto y la gran incautación de droga que se encontraba al interior del domicilio, el cual tenía cultivos índole. La persona de sexo masculino, adulto y la gran incautación de droga que se encontraba al interior del domicilio. La persona de sexo masculino, adulto y la gran incautación de droga que se encontraba al interior del domicilio.